Hablemos de motores. José Pablo Rosales, para servirle. ¿De dónde, José Pablo? Jicaral de Punta Arena, mi hermano. Uno más de Jicaral, bastantes participantes el día de hoy. Hablaba con su compañero que andan bien comunicados. Sí, venimos cinco motos y cuatro coracilos de Jicaral a representar el pueblo. Como decía el compañero, tenemos una actividad el 3 y 4 de junio, ¿verdad? Entonces, andamos aquí compartiendo con la gente. ¿Se emocionando un poco también a la misma vez? El tema de los rayos, el año pasado en el Enduro tuve mucho problema porque hubo muchos participantes rezagados. Nosotros el año pasado terminamos a las 11 de la noche sacando motos y todavía el lunes tuvimos que ir a sacar máquinas varadas y entonces decidimos que era una buena opción. Todos los que estamos organizando, todos los del staff, vamos a tener comunicación para estar con un puesto de mando en el campo ferial de Jicaral, en el centro, para estar distribuidos por todo el trayecto del Enduro, ¿verdad? ¿Tipo de motocicleta que abordás? DT-175. ¿Cómo se portó la DT? La cachimera, solo bueno. Se llama la cachimera. Sí, 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 sí. ¿Y cómo sintió la ruta, mi estimado? ¿Una ruta técnica? ¿Cómo la caracteriza? ¿Tiene sus toques, sus partecitas de ascenso bonitas? Tiene todo. Tiene reventones muy ricos, sí. Tiene su barrito. Tiene abierto para dar un poquito de gas también, descansar los brazos y volver a echarle un chillo. Hay unas partes muy paraditas, muy ricos, muy técnicos. Pero una buena, el río, lucio de las piedras, pero el río, el río muy rico. Y yo, usted, rico, rico. Bueno, aquí lo importante creo que es colaborar y disfrutar también a la misma vez. Sí, nosotros optamos por venir. Nos vinimos ayer a las 4 de la mañana, vinimos de Jicaral por la vuelta. Llegamos aquí, nos quedamos en un camping ahí, vinimos a colaborar, a dar un granito de arena también. Porque sabemos que nuestro pueblo y la gente va con las mismas intenciones. Entonces, es una bonita oportunidad para conocer un nuevo lugar también. Gente buena, muy buena la comida también, excelente. Perfecto, muchísimas gracias, éxito, de regreso. Estamos para Sevilla y Jicaral los espera el 3 y 4 de junio. Recuerden que es una actividad para la Asociación Procuidad Política, ¿verdad? Es una causa muy importante. Muchas gracias, mi hermano, para Sevilla. Hablemos de motores. Hablemos de motores.